Hola amigos de Tiempos, en esta ocasión me encuentro con alguien que en lo personal pues me cae bien, que quiero mucho, ya tiene ya algunos años que pues que la conozco para ser exactos casi 10, con usted es Liz Mérida. Hola, hola, bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme, este es el primer podcast, una plática, podcast para mi, en entrevistas llegamos 2, 3, entonces te voy a dar el pellizco de la buena suerte, para que sean muchos, muchos más podcasts, fíjate que es curioso porque cuando me han invitado a entrevistas siempre me gusta escuchar como me presentan, tú fuiste muy breve, así que quiero mucho. Y eso, eso está chido, ¿no? Que me gusta oírlo. Y bueno, pues si es que la verdad, sí, 10 años ya, le comentaba yo, antes que llegara, ya 10 años que conozco a Liz Mérida. 10 años, 10 años. Me preguntan, ¿cómo conociste a Liz Mérida? Y así, pues por un concurso de canto que llegó. Pero también tú eras conductor, ¿no? Yo era conductor, fue mi primer proyecto, no sé la verdad, pero este, sí, cantas, ya te estás encuerando Liz. Sí, es que a mí me gusta mucho enseñar, porque es lo que vende hoy en día, lo que vende es lo que muestra, es el chicharrón y todo, ¿no? Y todo, bien, platícame un poco de ti, bueno, yo más o menos, bueno, en 10 años pues yo ya conozco algunas cosas de ti, dime, este, ¿quién es Liz Mérida? En una palabra, en una palabra, gorda, no, pues mira, yo creo que es bien difícil que yo me pueda definir sola, porque yo creo que pasa lo que nos pasa a muchas personas que a veces no sabemos ni qué, ni nosotros mismos quiénes somos, ni para dónde vamos, ni qué buscamos. Por ejemplo, yo a veces me siento, paso por lapsos, como cualquier persona, ¿no? De depresión, de nostalgia, algo así, y digo, o sea, no he hecho nada con mi vida, no tengo una casa propia, no tengo esto, no tengo... Pero realmente después, uno se da cuenta que tiene, pues, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pues, ¿qué soy o a qué me dedico? Pues, hago muchas cosas, como bien lo dijiste, ya no sabías ni por dónde preguntarme, ya no sabrías, ¿no? Pero yo creo que es lo que uno va haciendo día a día y con lo que se va enfrentando en la vida, porque, por ejemplo, personalmente pienso que cada vez que tengas una oportunidad de descubrir algo nuevo, es válido, ¿no? Porque si bien hay unas cosas que me han gustado más que otras de las que he hecho, de todas he aprendido, y yo creo que a este mundo uno viene a disfrutar, a ser feliz y a aprender, ¿no? Y todas las experiencias te van a dejar algo positivo y algo negativo, pero lo negativo al final termina igual siendo positivo, porque aprendes qué cosas debes y qué no hacer. Por decirlo, a veces, o sea, lo que dices, a veces nos... porque igual a mí me pasa que decimos, oye, ya voy a cumplir, o sea, a cierta edad, no he hecho nada. ¿Cuándos? Ya voy a cumplir treinta. Ay, yo voy a cumplir cuarenta, o sea, pero a veces digo, no he hecho nada, no he avanzado, y de repente, o sea, te juntas con personas y te dicen, oye, pues fíjate que me gusta esto, que no sé qué, y ahí es cuando te das cuenta que realmente conforme pasa el tiempo, bueno, o sea, en lo personal, que digo, oye, no, pues sí, ya hice esto, ya hice lo otro. Pero entonces, muchas veces no lo vemos, que es como tu caso, que yo veo que ya de repente estás haciendo, o sea, tienes tu salón, estás en lo del diseño de modas, cuando nos conocimos, hacíamos cupcakes, panecitos, todo ese tipo de cosas. Sí, ya, ya lo veo, pero este, sí, por eso te digo, o sea, haces muchas cosas, no sé, o sea, cuando me quise ponerme a hacer como que algunas preguntas, dije, o sea, ¿qué le pregunto? Como que enfocado a algo, si sé que hace muchas cosas, cantas también. Canto, bueno, cantar es como mi pasión, mi hobby, a mí, obviamente, lo voy a, te lo re que te confieso, aunque sea algo que todo el mundo sabe, me hubiera encantado ser cantante, me hubiera encantado ser artista, pero bueno, los medios hace muchos años atrás, porque yo creo que eso es para empezar muy joven, este, los medios hace muchos años atrás, pues no los tenía como tan permitidos, ¿no? Aunque te voy a decir que hice casting para la academia, este, pero siempre te hace falta seguir como picando piedra en el medio artístico, ¿no? Y obviamente, la verdad es que mi familia, o sea, más bien mi mamá, no, no, como que no me lo iba a permitir, mi mamá es chapada del antiguo, mi mamá ya tiene más de 70 años. Entonces, no es. Van a prostituir a mi hija en ese medio. Casi, casi, ¿no? Van a decir, no, pero básicamente es como lo que piensan muchas personas, que afortunadamente con el paso del tiempo, las ideologías, las nuevas generaciones ya han dejado de pensar, ¿no? Si tú te, si ahora las nuevas generaciones te dices que mi hijo quiere ser tiktoker, lo apoyan, porque es un trabajo, claro, y es un trabajo, al final te pagan por hacer eso, ¿no? Pero tú se lo dices a mi mamá, o se lo dices a alguien con 10 años más que yo, te van a decir que es una tontería, o sea, que eso. Estás grande. O sea, cómo se va a dedicar tu, cómo se va a dedicar a hacer eso, cuando realmente ahorita ya, y son las carreras del futuro, creadores de contenido, este, influencers, como lo quieran llamar, ¿no? Como, como lo quieran usar. Y qué bueno, porque se abren muchos panoramas, ¿no? Hay muchas personas que ya hacen esto, ¿no? Y sin querer, pegan, o con querer, porque, por ejemplo, ustedes vieran qué bonito está esto de acá, o sea, está impresionante el estudio. Entonces. Grande. Eso está, pues es que está súper bien, me estoy congelando, pero es súper bien. Entonces, son como que carreras de futuro, ¿no? Son, o sea, es el hoy, ¿no? El presente y el futuro. Entonces, yo creo que eso pasó, que mi mamá no tenía, pues así de que no tienes que estudiar, o sea, porque eso es de suerte, ¿no? No, no, ahora lo ves como, eso es de talento, antes lo veías como de suerte, ¿no? Pero es que, o sea, hasta yo hace años, yo no pensaba que las redes sociales iban a tener como que este alcance. O sea, ahorita la cantidad de dinero que se mueve en redes sociales, o sea, es así. Es impresionante. Inigmante, inimaginable. Realmente inigmante, sí. Sí, pero también te voy a decir algo, este, estaba a la vista de todos, pero yo creo que no queríamos aceptarlo más bien, porque cuando yo vi el despegar de Yuya, y de este, el que fue su novio de Yuya, igual no recuerdo el nombre, el hermano de Scorpión Dorado, ¿cómo se llama? Bueno, el wherever tomorrow. Yo dije, o sea, ellos están haciendo dinero de ahí, lo que pasa es que, también nosotros, ahorita ya es más fácil que tú entres y pidas en Mercado Libre, en Shein, en Amazon, donde tú quieras cámaras, equipos, comprar de segunda mano, ya es más fácil que encuentres eso. Antes no. Porque antes, y te estoy hablando de hace 10 años atrás, todavía era un poco más complejo, ahorita pides unos micrófonos, no estos, estos se ve que son caros los de lujo, pero sí, de repente tú pides algunos, ya te cuestan 300 pesos, 400 pesos, y puedes hacer cosas con muy poco dinero, ¿no? O sea. Se basta con el teléfono, sin necesidad de un micrófono profesional. Lo que está pasando en las redes sociales y en el streaming, en internet, lo que pasaba antes de forma física, por ejemplo, no sé si recuerdas antes cuando vendían los juguitos en las esquinas, que de repente todas las esquinas estaban, ¿y no te acuerdas de eso? ¿Qué es un juguito? ¿Tú te acuerdas? Bueno, justamente es muy joven. Los juguitos. Los juguitos, o sea, los jugos, que la gente que preparaba jugo de naranja. Yo me imagino los de bolsita. No, 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 jugo de naranja y jugo de, y entonces en los semáforos vendían, y de repente, y veías en Campeche, en todas las avenidas, lleno de ese juguito. A uno se le ocurrió la idea, pero entonces empieza a proliferar, ¿no? Lo mismo pasa en este tipo de negocio, porque aunque es virtual, a mí no me había tocado verlo, me parece que me tocó verlo esta última vez que viajé con mi esposo Orlando, de gente que está grabando para, o sea, como documentando sus viajes para editar y subir, ¿no? Para hacer reels, para hacer, o sea, estar creando el contenido para todas sus redes sociales. Y te lleva un buen tiempo hacer ese tipo de cosas, o sea, editar todo eso y aprender a hacer eso. Eso es muy tardado, es muy cansado, son muchas horas, pero ya es muy común que tú vayas a cualquier lugar y veas a alguien que esté grabando. Para la gente grabando. Claro, ¿no? O sea, digamos que en Campeche no es tan frecuente que yo lo vea, que yo vaya a la calle y me los tope, pero sí me ha tocado ver de repente que para Feria de San Romano, para Pomuch, Vic, uno, así, uno, ¿no? Y yo digo, bueno, eso es ahorita, pero en 10 años más, o sea, mucha gente va a hacer negocio de eso. Y aquí empieza ese tipo de competencia como lo que te explicaba de los juegos. O sea, ahora quizá a dos casos de tu casa ya vaya a haber otra persona que haga streaming, uno será gamer, otro será tiktoker, otro será ir para YouTube, otro de enseñanza. O sea, hay, esto es un mercado muy, muy amplio, pero yo estoy hablando, no sé, 15 años atrás donde obviamente dependía de mi mamá o no más, 20, 20 años atrás donde yo dependía de mis papás y cuando me llevaron a hacer el casting, ahí no es solo un casting, no paras ahí, tienes que hacer otro y tienes que hacer otro y tienes que mudarte. En ese momento tenías que mudarte para brillar en cosas de la artisteada, ¿no? Sí, y bueno, aquí en Campeche al menos somos muy así como que no, o sea, somos muy familiares, ¿no? O sea, de que no, nos cuesta mucho el irnos a otro lugar, o sea, solos. No, porque además, ajá, o sea, se tendría que ir a alguien conmigo, ¿no? O sea, alguien que te cuide, dirías tú, porque te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden robar. O sea, y es una realidad, no solo en ese pasado, sino en este presente y en el futuro siguiente. La violencia, desafortunadamente hemos crecido en muchas cosas, pero hemos crecido en violencia. Hay mucha gente, hay mucha gente buscando de dónde agarrar, de dónde estirar y es complicado. O sea, esa es la parte complicada, pero si a mí me preguntas, iniciando por ahí, me hubiera encantado ser cantante, me hubiera encantado ser artista de cualquier cosa, actuar, también he actuado. Yo participé, independientemente de obras escolares y de una vez en una pastorela, yo tuve el honor, y digo, tengo, porque sigo teniendo lo de participar en el grupo de farsa. Yo salí en Colorín Colorado, una obra que tuvo mucho éxito hace, antes de que yo me casara, hace muchos años, yo creo que 15 años, y tuvo mucho éxito entre los niños, pero, pues al final, tú sabes que el apoyo para las artes, para, sí, para el tema cultural, siempre es, no es tan tomado en serio, ¿no? Yo creo que todavía Campeche no ha tenido ese boom de muchas cosas. Está creciendo, sí, siento que crece un poquito lento, pero al final, pues, pues yo creo que la misma gente que está haciendo esto, que dé a conocer Campeche, a nivel del mundo, participando con cosas en streaming, en internet y todo eso, va a hacer que Campeche en algún momento, porque tiene lugares tan bonitos. Nosotros no lo vemos, ¿no? Sí, porque estamos aquí. Porque estamos aquí, ya es cotidiano, ya es normal, de acá, mira, una muralla. Claro. Pero, bueno, retomando lo que decía, pues yo, sí, soy, este, pues, cantante de, apasionada, ¿no? Por, este, empírica completamente, yo lo aprendí a mi papá viendo y todo, y es algo que hasta la fecha yo te diría que me encantaría hacer, pero, pues, la verdad es que ya no tengo tiempo. Mientras uno más adulto se hace, menos tiempo tiene hacer cosas. Más ocupaciones. Eventualmente estoy haciendo otras cosas, yo soy estilista desde que tengo 15 años, estudié a la escuela de belleza. Fue por un accidente, pero sí era algo que yo quería estudiar. Este, pero, pues, digamos que aquí en México, en general, todavía no está considerada una carrera como, no sé, como en Corea, como en Europa, como incluso en Estados Unidos, ¿no? Aquí solamente estudias hasta en YouTube y ya puedes hacer, ¿no? Sí, exacto. Este, y está bien, digo, cada quien, ¿no? Cómo van cosechando el éxito. Y ahí, ahí sí yo te puedo decir que al menos en esa parte yo sí me considero, ¿no? Yo siempre he dicho que no está mal decir tus virtudes y yo siempre me he considerado ahí muy exitosa, ¿no? En ese plano porque he dado cursos, porque he trabajado con personalidades, o sea, he colaborado en el mundo y además siento, sin sonar fanfarrona o que me creo mucho, te repito, siento que es la manera en la que nosotros reconocemos, ¿no? Como yo te veo, como, es como que tú te expresaras, como yo te he visto crecer a ti, ¿no? Pero yo siento que yo, que sí hay, de todas las personas, pero voy a hablar de mí, ¿no? Siento que hay un antes y después del estilismo de, por mí, hablando de mí. Porque cuando yo entro al mundo de la belleza, cuando yo empiezo a hacer este estilismo en general, las mujeres tenían miedo, las mujeres en Campeche tenían miedo de participar en eventos, este, en generales de belleza, ¿no? Que si maquillara una reina del carnaval, que normalmente era, estaba situado más para hombres, ¿no? O sea, este, eran los que atendían, ¿quién maquilló a la reina? ¿Quién viste a la reina? Tal persona. Tal, como hasta la fecha todavía hay como que ese, pero ya se escucha más el nombre de chicas. Mujeres. No, mira, él le hizo el vestido o esto, iba, iba surgiendo, pero antes tenían miedo porque yo lo escuchaba. Y, de hecho, a mí, varias personas, este, reconocidas, maestros, o sea, coreógrafos, diseñadores de moda, etcétera, me decían, tú eres una gremiama, me decían, porque tú a ti, me dijo, y me da mucho gusto ver cómo las personas, sobre todo, que en ese entonces, todo lo que era el movimiento, pues, personas del LGBT eran los que lo tenían más, más abrazado. Todo esto me decían, este, me da gusto ver cómo te respetan, pero me costó esa parte, ¿no? Me costó integrar, o sea, integrarme a la parte esta y quitarme el miedo porque te impone, había muchas personalidades del estilismo de Campeche, que sí, cierto, o sea, tú dirás, ah, pero son de Campeche, pero son personalidades, o sea, es gente que trabaja muy bien, talentosa, con trayectoria, que ha atendido a muchas personas. Entonces, sí, te llegaba a imponer, ¿no? Hoy ya no lo veo así, ¿no? O sea, pasaron los años y ya se convirtieron muchos mis amigos, o sea, nos vacilábamos, nos veíamos en esto, lo otro, y me ponía así al tú por tú con ellos, y estaba padre. El ambiente realmente, incluso lo consideraba yo menos pesado que ahora, te soy honesta, pero sí al menos me gané ese respeto y ese lugar, pues, en esa rama, ¿no?, del estilismo. Y yo creo que, pues, nadie debía de estar peleado. Ahorita, te repito, ahorita siento que el tema de que haya redes sociales muy, muy visibles ahorita es que ya es muy evidente cuando, nada, se peleaste con este, ya se agarra muy bueno los madrasos ahí, este, pero ya es muy evidente, me explico. Y en ese entonces, pues, igual y te metas la madre con alguno, pero ya después te vas a decir, ya, ya, ¿qué pasó? Y ahorita ya queda ahí registrado en redes sociales. Y ahorita queda registrado y lo vuelven a compartir, te vuelve a dar coraje, ¿no? Y aunque quisiera que queden entre las personas involucradas, porque si alguien ya te grabó, si alguien ya hizo el chisme ahí y se va a quedar para siempre. Y es que ese es el problema en la parte que se desvirtúa en las redes sociales para mí, donde pasa eso. Te graban y además la gente te estigmatiza y te categoriza y te juzga por un evento. No por toda tu vida ni por toda tu trayectoria, ¿no? Algo que ellos consideren mal, que no sé por qué lo consideran mal, porque en la vida cualquiera se ha peleado, en la vida cualquiera ha lamentado a la madre a otro, en la vida, o sea, todos han tenido errores. Pero a ellos no les interesa, o sea, me explico, te van a juzgar por lo mal. ¿Cómo manejas todo eso de las redes sociales? Porque, o sea, eso que platicas, yo sí he visto que la gente sí es a veces que se decide. O sea, ¿cómo manejas tú las críticas y todos esos comentarios que has llegado a recibir? Yo te voy a comentar otro episodio de antes y después de mi vida. Aquí se va el camino de la otra cosa a la que me dedico, dediqué, dediqué más bien, ¿no? Cuando yo comienzo mucho a hacer en vivos y así, yo bien yerimoa, ya sabes, y me gustaba, y ya tenía yo cierta audiencia, o sea, ya tenía, ya se conectaba cierto número de gentes. Y de hecho, hoy me di cuenta cuando dije, si llegamos a 400 compartidas, regalito, quería decir que ya tenía, iba creciendo en alcance. Pero se cruza en mi vida temas políticos. ¿Me explico? Antes de esos temas, este, yo todavía, por decir así, estaba en el hilo de cierto respeto. Dos que tres chicas así medio envidiosillas que me tiraban, pero la verdad que eran así como un empujoncito y ya, o sea, te compones y ya está, ¿no? Ajá, este, ni te topo, ¿no? Diría la chaviza. Pero entras a un tema desconocido completamente para mí, porque yo nunca había participado de política. Y digo que hay dos caminos ahí, porque uno es la parte política y otra parte es la del servicio público. La gente las confunde, pero son opuestas completamente. Porque por un lado, pues yo entro, puedo decir, ¿con quién, no? O sea, yo entro con Eliseo en esa ocasión, él me invita a participar de esto. Un mundo desconocido completamente para mí. Y entonces ahí entra el tema de las redes sociales y de los temas políticos, donde Peluque era coordinadora del carnaval, como que haciendo menos al oficio, como si fuéramos completamente unos ignorantes. Y además, este, pues empieza la envidia de muchas personas de decir, ¿y por qué ella? ¿Por qué ella? ¿No? ¿Y ella qué sabe? Y yo siempre decía, como si hubiera una licenciatura de carnaval, ¿no? Que ojalá existiera, porque hay muchos carnavales, ¿no? Pero así. De cómo organizarlos, claro, a la gente no les gusta nada. Y te voy a decir algo, va pasando el tiempo y aunque te volvieras gobernador, tampoco estudias una carrera de política quizá, pero tú vas aprendiendo paso a paso, tú doble la marcha, cómo hacer las cosas, ¿no? Y además es importante que la gente recuerde que dentro, siempre tanto del ayuntamiento como del gobierno, hay gente que ya tiene experiencia, que te va ayudando. Yo tuve un excelente equipo de carnaval cuando entré, maravilloso, en el cual me apoyé y les sigo muy agradecido a todos ellos, chavos que me aprecian, yo los aprecio. Este, que me enseñaron el camino, ¿no? Pero ahí, justo ahí, es donde uno aprende, este, porque antes sí decían un comentario y yo, yo te contesto, ¿no? O sea, tú me dices perfecto, porque te voy a decir algo. Yo al menos en lo que sí sigo viviendo en paz y tranquila es que ni soy ratera, ni soy mentirosa, ni yo sigo viviendo como vivía hace años atrás. Yo no me he robado ni un peso del ayuntamiento, ni de nada. O sea, vivo muy en paz, mi conciencia está tranquila, pero no puedes evitar que haya gente a la que no le parezca, que te vistas de verde, que me lleve contigo. Por ejemplo, yo tengo un tema con mi amiga, la Bebotina, con la que hago el programa, que luego tocaré ese tema. Que tiene amigas que le dicen, ¿por qué con ella? ¿Por qué haces el programa? No me conocen, me explico. O sea, el problema también de las redes sociales es que se ha creado una imagen equivocada de la gente, que te juzga por lo que ve en redes sociales y no, y me pasó, que, tocaremos ese tema igual, en la escuela donde estoy estudiando, maestras que me veían así como, pinto mi raya y ahora son mis amigas, ¿no? Y está padre, está padre, porque yo creo que uno se crea expectativas y luego las realidades son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo? A chingadasos. O sea, aprendes a chingadasos y además aprendes, por decir así, en el ruedo. O sea, a ti te tiran y ve cómo lo haces, ¿no? Y soporta. Entonces, ¿es feo la parte donde te inventan cosas? O sea, donde, por ejemplo, lo que tú dices, tú dices 20 palabras y de esas agarran 10. Y ya lo... Las unen como ellos quieren. Y entonces ahí aprendes además temas de cómo el periodismo puede manipular, ¿no? Lo que tú dices y lo desvirtúan, ¿no? Entonces, este, obviamente eso me enseñó muchas cosas y al principio yo me ponía nerviosa. No, no que me diera así miedo, sino nerviosa porque hasta me ponía yo a pensar, oye, y si lo cree la gente, ¿no? Y si esto, y si lo otro. Y después, un día me agarró muy sabiamente, este, Eliseo en ese entonces. Me dijeron, mira, de esto todavía hay más. A mí, tú sabes que me dicen, me tiran, no lo leas, me decían. Tú sigue con lo tuyo, sigue haciendo tu trabajo. Y entonces uno aprende, uno aprende a empezar a ignorar porque no puedes estar comiendo mierda todo el día de todo lo que la gente opine sin saber. Y pues tú también aprendes a avanzar con ello. Porque te van poniendo piedritas, pero tú nomás las vas haciendo a un lado. Las vas esquivando y vas saltando y sigues caminando porque si no terminas enfermo. ¿Me explico? O sea, sobre todo en la posición en la que llegué. Porque carnaval es un tema político, es un tema social, es un tema de géneros, es un tema de todo lo que tú quieras pasa en carnaval. A la gente no le interesa más nada. Y además yo recuerdo que fue en el momento en el que tú, o sea, bueno, tú ya estabas, pero el primer momento en el que la gente ya te, o sea, la gente ya sabía, pero el primer momento fue una rueda de prensa donde ya no habían reyes, ¿no? Donde no había presupuesto, donde, o sea, muchas cosas y casi, casi a ver qué vamos a hacer, ya está el tiempo metido y Liz Merida da la cara. Sí, ajá, qué hacen, ¿no? Fíjate que sí, fue, o sea, imagínate cuánto pudo haber aprendido en tan poco tiempo porque, pues obviamente cuando tú llegas ya hay reyes del carnaval. Llegas a un cambio de gobierno, donde ambas partes estaban sensibles, porque además, este, digamos que el, el, la transición, si era una transición de, de, del mismo partido. No, no, de partidos, o sea. O sea, pero si hubiera sido del mismo, casi no hubiera habido tanto problema, pero aquí sí era. Exacto, y veníamos de unas campañas durísimas, a mí me intentaron cerrar el salón, bueno. Sí, es cierto. Estuvo, estuvo, y no solo a mí, eh, o sea, porque no voy a hablar de que yo fui una víctima nada más de las, no, o sea, a un montón de gente de, que, que, que estábamos con el movimiento de Liceo, que te voy a decir algo, yo no llegué por invitaciones, yo nada más, así como que, yo veía la peregrinación y me metí. O sea, ¿por qué? Porque yo soy muy sensible a muchas cosas, o sea, si, por ejemplo, yo veo que a ti en la calle alguien te está diciendo cosas o te está pegando, yo voy y me meto, soy metiche, pues, me explico, y yo digo, oye, ¿por qué le están pegando esto? Así seas un chegadrón, yo, no, pero, pero no le peguen, aguanten vara, ¿no? Este, entonces, eso es lo que a mí me lleva ahí a decir, oye, ¿por qué están tratando mal a este muchacho? O sea, ¿qué, qué les, qué les hizo? Déjenlo, que haga su campaña, pero no se pasen de listos, ¿no? Porque además, o sea, y eso tampoco, ni lo, ni lo he quitado de mis redes ni nada, pero yo venía de apoyar, no de apoyar, sino de que a mí no me caía mal el gobierno anterior que estaba, pero para nada. O sea, a mí me empezaron a caerme las actitudes que tomaban con el que era el candidato, ¿no? Que no les había hecho nada, o sea, no te he hecho nada, güey. Entonces, yo me cegaba por el tema de decir, o sea, si yo el día de mañana quiero ser candidata, me van a empezar a decir cosas, solamente porque no soy de su partido, porque no. Y yo pensaba, bueno, cualquier persona, cualquier joven, cualquier persona que quiera, o sea, tiene muy monopolizada la política campecha. Entonces, yo dije, ahí voy y meto mi cuchara, y eso, mis opiniones, ¿no? Porque, como me diría un amigo, es que tú eres líder de opinión, ¿no? O sea, obviamente cuando tú estás platicando con alguien y se meten y opinan contigo y creas un debate en redes sociales o físicamente, pues bueno, te confiérmelo en una líder de opinión. Y me decía, pues, a la gente te sigue, le gusta lo que dices, y así es como llego un día de la nada. Ah, este, me escriben por Facebook y me dicen, oye, lo que pasa es que Liceo te está buscando, me puedes dar tu número. Y yo, che vieja, ¿qué quiere, no? Así por, y consiguieron mi número. Y entonces, oye, lo que pasa es que Liceo, que si te gusta salir a platicar, yo, pues vamos a salir, o vamos a salir, quizá nos besemos, dije, nada, ¿no es cierto? O sea, este, y ya salí y platicaron y me dijo, oye, muchas gracias por el apoyo y que no sé qué, y que no sé. Hizo una reunión de estilistas, fueron y las chavas expresaron, ¿no? O sea, escuchamos la sapiencia que considero yo que él tiene y nos expresó muchas cosas. Y así es como, yo me uní a la campaña, ni siquiera me pidieron, oye, puedes hacer nada, ¿eh? Todo lo que yo hice, lo hice porque yo tenía las ganas de hacerlo. ¿Y el tiempo? Pues estaba yo en redes, pasaba yo tiempo en redes haciendo mis tutoriales mientras me maquillaba, decía yo cosas que pensaba. Le empiezo a decir cosas, así, ay, Liceo, bebé, y se le queda, o sea, creamos una campaña sin querer. Y, y bueno, pasa el tiempo, gana, y yo, no, pues felicidades, qué bueno que ganó, o sea, yo ya estaba feliz porque había ganado, porque además yo dije, si no ganan, me van a cerrar el salón, o sea, como de lugar, me la van a dejar ir, ¿no? Y gana, y yo así súper contenta, feliz de la vida, y para una reunión que hace de su trabajo, o sea, del equipo de ellos, porque yo ni me consideraba gente de su equipo, este, oye, ¿quieres venir y que no se quede? Y ahí me dice, me gustaría que entrabas a trabajar conmigo, porque yo quiero gente honesta, quiero esto, quiero lo otro. Y yo, guay, así lo pensé, ¿no? Pero yo dije, ay, me lo está diciendo de dientes para afuera, porque estamos aquí en la reunión. Me habló, como a los, como a los ocho días, la semana, me habló y me dijo, oye, ya lo pensaste. Y yo le dije, ¿qué harías tú? Y me dijo, la neta, me dijo, yo no aceptaría, porque tú tienes un negocio, porque estos solo son tres años, si nos va bien, quizás sean nueve, ¿no? O sea, pensando de que podía ser gobernador, etcétera. Me dijo, pero pues tú decides. Y lo volví a pensar, y lo volví, así, me habló como tres veces más, y dije, pues yo creo que si han hablado varias veces, es porque Diosito quiere que yo pruebe que hay de este lado y conozca cosas, ¿no? Así lo tomé. Este, todos me decían, sí, solo una amiga de la que me decía, no lo hagas. Pero bueno, entré, conocí muchas cosas, gané mucha experiencia, gané muchos amigos, perdí muchos amigos igual, porque ese es el problema en la política. O sea, yo, no puedes inclinar la balanza, no puedes mantenerla siquiera. Siempre vas a ganar, vas a perder, así es, es un sub y baja. Y pues bueno, acabó, acabó esa parte mía. Y durante, aquí entra otro siguiente paso mío. Mientras estaba yo trabajando como servidor público, ya dentro del ayuntamiento, yo quiero, la verdad es que al menos la experiencia que yo tuve con los compañeros que entraron de confianza, pues todos tenían grados de estudio académico bien, ¿no? Elevado. Entonces yo digo, pues quiero estudiar algo. O sea, quiero sentirme a ese nivel. Digo, no es que yo sintiera que me humillaron, porque a mí X, ¿no? Pero yo, yo quiero tener ese nivel. Entonces dije, quiero estudiar algo. Pero quiero estudiar algo, porque bien pude haber estudiado ciencias políticas, economía, no sé, otras cosas, gastronomía. Pero yo quería estudiar algo que también fuera de la mano con la belleza, porque no era algo que yo quisiera dejar. Pero te repito, estilismo no es una profesión acá. Entonces, voy buscando y encuentro que había la escuela de modas, que es una licenciatura, la licenciatura en diseño de modas en la Universidad Mundo Maya. Y pues voy, pregunto. Y así como pregunté, me dijo, oye, oye, acabo una promoción. Me inscribo, dije. Me inscribí y le digo, ¿qué pasa si no los traigo? No, pues nada, nada más. Ya sales y ya. Porque no había llevado ningún papel. Me dijo, pero te damos. Creo que me dieron dos meses para llevar toda la documentación completa. Me metí y empecé a estudiar. De eso ya pasaron cuatro años. Este año me graduó, imagínate. O sea, nos vamos a ir a cubrir. Nos vamos a ir ya a cubrir el Gran Event Towers, por favor. Entonces, pasó, este, pues pasaron los años volando, porque cae una pandemia, ¿no? Y termino, termina esa parte, termina mi trabajo como servidor público con el liceo y gana Vivi, afortunadamente. Este, porque he ido afortunadamente porque creo que es la indicada, o sea, es una gran amiga, una persona que aprecio mucho. Y me invita a quedarme de nuevo. Cambio de área, yo ya no estaba en cultura. Me lleva a otra parte que es secretaria. Y, este, y empiezo a fluir bien en el área de espectáculos. Aprendí muchísimo ahí. Te puedo asegurar que aprendí más ahí de lo que, porque carnaval al final, aunque sí es burocrático, sí hay papelería y todo, es más, este, técnico, es más operativo, ¿no? Y, pues, el otro es, son muchas cosas. Hay muchas cosas políticas, hay normas, hay reglas, había muchas cosas que leer, muchas cosas que aprender. Y empieza a pasar, la presión era muy fuerte también, porque de repente llega gente que te trata bien y de repente gente que te trata mal. Obviamente, aunque continuaba el mismo partido político, por decir así, entra gente nueva, gente que, como yo, todavía va a la curva del aprendizaje, me explico cómo me pasó a mí. Y, entonces, cosas que desconocen a cómo, y yo, pues, yo ya sabía el mecanismo, como lo quieras ver, ya lo sabía. Y empiezo, la verdad que es súper bien, me tocaron algunos buenos compañeros, otros no tanto, pero, pero fue una experiencia padre que aprendí. Pero yo decido renunciar al ayuntamiento, yo renuncié en febrero del año pasado, porque me empiezo a enfermar cañón, porque era, la verdad, yo ahora sí me puedo decir que me cago de risa en la gente que dice, chéjate huevona que no trabaja, porque trabajamos, como no tienes una idea, yo no tenía vida, yo llegaba a mi casa, sobre todo porque soy de confianza, ¿no? Llegaba a siete, ocho de la noche, y luego salir a hacer un operativo a las once de la noche para regresar a la una de la mañana a tu casa, era muy desgastante, no tenía tiempo también de ver para nada el salón, porque todavía cuando estuve en cultura tenía un poquito de tiempo, me quedaban libres algunas tardes, entonces podía yo agendar, ¿no? Obviamente mi salón empezó a irse para abajo, ¿no? O sea, sí trabajaba, pero no estabas tú, y un negocio pues tienes tú que estar pendiente. Claro, o sea, y por cualquier cosa, ¿no? Que le falta, que esto, que lo otro, entonces, cuando yo decido renunciar, entra una catarsis, que yo creo, comprendo a mucha gente que trabaja hoy en día en cualquier lugar que le den cierta seguridad, ¿no? Que tú digas, es tu sueldo seguro, esto, esto, porque dejar un trabajo, ¿no? Mentalmente, yo ya lo viví, emocionalmente es bien complicado, porque dices, yo ya pensaba, yo tengo un negocio, pero ya no tengo los clientes que tenía yo antes, porque son tres años que lo dejé, ¿no? Entonces, ¿cómo regreso ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde? O sea, ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo es? Y estás dejando un ingreso que el dinero te fijó. Y estoy dejando un ingreso seguro, por decirlo así, porque era seguro por los siguientes tres años, ¿no? Pero entra el miedo. Por eso te digo que comprendo mucho a la gente que tiene trabajos de ese tipo, que no los quiere dejar, porque te da miedo de no saber en qué vas a trabajar el día siguiente. Entonces, sí me dio miedo, pero también dije, son otros tres años. Para tres años más, voy a terminar de perder a los clientes que tengo, ¿no? La escuela me estaba demandando cada vez más, porque, pues, ya voy a acabar. Cada vez ya empiezo con temas de seminarios de titulación, o sea, ya de pregrado. Entonces, ya era bien complicado para mí hacer muchas cosas, ¿eh? Muy complicado, muy cansado, lloraba, me deprimía. Y el problema es que yo me deprimo y como más, o sea, no, ni siquiera dejo de comer, ojalá fuera así. Entonces, ya era mucho. Ya era una carga laboral, un estrés. Entonces, se me estaba cayendo el pelo. Mal, presión alta, cosas así. Entonces, dije, ya no. Ya no puedo con esto, lo voy a dejar. Y, este, le agradecí muchísimo a Vivi. La verdad que siempre fue muy linda conmigo. Me dijo, bueno, apóyame viendo otras cosas más sencillas, y no sé qué. Este, pero más adelante, si tú quieres ahorita, tomo un descanso de algo. ¿Qué era eso? Eso me absorbía. Te absorbe mucho tiempo, pero además mucha energía. Trabajar con mucha gente, ¿no? Y, infinitamente agradecida. Yo sigo colaborando en lo que ella me diga, oye, ayúdenme, yo con todo gusto, güey. De verdad, no. Creo que esas cosas ya las haces un poco más con gusto, ¿no? Y, pues, ahorita ya estoy preparándome para graduarme. Ya me, el 17 de junio es mi última clase de la carrera. Cito. Aplausos. Este, y, pues, ahí voy terminando de cumplir esto, porque siempre tuve la mala costumbre de dejar truncada muchas cosas. No terminé la escuela de inglés, no terminé la escuela de música, la de natación, la de esto. Pero esto digo, si logro terminar esto, ¿no? Va a ser algo, algo bueno. Y he venido terminando muchas cosas. Terminé el del liceo, terminé esto, terminé lo otro. Entonces, es padre. ¿Qué cosas tengo yo para mí? ¿Qué sigue para mí ahorita? Tengo muchas cosas en la cabeza. Acabo de abrir una tienda de ropa de paca, este, y de ropa nueva. Tiene ambas cosas. Este, y estoy a punto este año de sacar mi primera colección de ropa. Con, eh, no te puedo como que explicar todo, porque es muy largo el proyecto, muy, muy amplio. Pero, eh, buscando el ideal para muchas mujeres, que no encontramos ropa como de mi talla, este, pero sí, son sueños, ¿no? Al final, pues, yo no tuve la bendición o maldición, como lo quieras ver, de tener hijos. Entonces, esos son mis hijos, mis proyectos, ¿no? Que he hecho andar. Y, obviamente, tengo otros proyectos. Me gustaría abrir más adelante. Tuvimos una cafetería, mi esposo y yo ahorita está en stand-by, pero sí queremos retomar. Está re bueno el sandwichón. Sí, está bueno, todavía por encargos, por favor. Pero, este, pero no teníamos la condición idónea para tener la cafetería ahí, porque estaba con, junto con la refaccionada de mi papá. Son cosas opuestas. Entonces dijimos, vamos a tomar un break de aquí, para poder materializarlo en un futuro mejor. Y ya con un área, con un comedor, con el que no haya polvo y cosas así. Ya que tocas el tema del emprendimiento, ¿cómo, dices que por tu trabajo, pues, poder ser clientes, ¿cómo retomas lo que es tu salón? Tomando en cuenta todo esto de los años de pandemia, o sea, ¿cómo haces tú? ¿Cuál fue como tu fórmula para volver a, o sea, reactivar tu salón? Mira, yo creo, y no me dejarán mentir, que hoy por hoy la herramienta uno para el crecimiento empresarial siguen siendo las redes sociales. Las redes sociales virtuales y las redes sociales humanas, ¿no? Este, porque, pues, obviamente que te vayan recomendando de uno en uno, pero tras la pandemia el uso de aparatos electrónicos o dispositivos electrónicos fue exponencial. Y, obviamente, hay un fenómeno muy particular en redes sociales. A la gente le gusta ver que tú estés, que interactúes con la gente, que estés con ellos. Y entonces yo dije, bueno, telefonito, es el momento que me vuelvas a ayudar. Y vamos a hacer de nuevo que si un live, que si compartir publicidad, que si esto, que si lo otro. Yo durante la pandemia y durante el tiempo que estuve trabajando en el ayuntamiento, tomé muchos cursos, pero la verdad no los compartía. Y no los compartía porque siempre hay el tema de que si tomas un curso, si viajas, como si tú fueras un pinche inútil, la gente, ah, te lo está pagando, y no. O sea, yo no tengo hijos, además yo ahorro, yo me explico. Entonces, conocí muchas partes del mundo, o sea, conocí muchos lugares, pero con mi dinero, tampoco soy un inútil, ¿no? Hago muchas cosas y a mí no me da pena trabajar. O sea, yo puedo, para lo que me contraten, me explico. O sea, desnudo, sí, bueno, es cierto. O sea, para lo que me contraten lo voy a hacer, ¿no? Siempre que sea algo digno, que yo no ofenda nadie, adelante. O sea, no tengo problema. Y hace poquito inicié igual un programa de televisión con mi bebotina Angelito, con Angelicious. Y tenemos, es el programa que se llama El Show de las Gordas. ¿Y de qué hablan ahí? Sandesa y media. O sea, buscamos como que temas que estén relacionados, ¿no? Que si las amistades tóxicas, que si, este, que, por ejemplo, relaciones tóxicas igual. Pues hemos hablado, no hemos avanzado mucho, tenemos como tres, cuatro programas al aire. O sea, que ya transmitimos. Y pues, tonterías, la verdad. Yo creo que es una, el, las redes sociales están inundadas de cosas negativas, de fraudes, de estafas. Yo creo que regalarte un poquito, tanto a ti como presentador y a tu audiencia, ¿no? Regalarle algo de distracción positiva y de relajito es lo mejor que puedes hacer hoy para, para las redes sociales. No para la humanidad, para las redes sociales, ¿no? Locales. Locales, locales. Bueno, ya me platicas un poco, ¿qué más, o sea, qué otros planes tienes hacia, a futuro? Pues mi plan inmediato es acabar la carrera, ya próximamente, si Dios quiere, si no me muero antes, y hacer el primer lanzamiento de mi línea de ropa, que tiene un aspecto social muy interesante, este, que obviamente estás invitado cuando yo lo vaya a hacer. Gracias. Este, y pues, tengo toda la vida, antes, de hecho, antes de que yo entrara a trabajar como servidor público, tuve la idea y la empecé a hacer, la desarrollé, tengo el producto hecho. De hecho, di, saqué una primera generación de maquilladores, que era de tener una escuela de belleza. Obviamente, con los conocimientos adquiridos que tengo ahorita de la carrera, yo quiero complementar toda el área de belleza y tener una escuela de belleza, de modas, ¿no? Que vaya a la paz, que vaya de la mano, ¿no? Y que, digo, son dos vertientes realmente diferentes, pero sí ya va a haber una interconexión pequeña ahí, que abarca las tendencias, abarca la parte de la colorimetría, partes interesantes y creativas que, de cierto modo, se pueden unir. Entonces, tengo ahí como una idea y un concepto de poderlo avanzar, porque, eventualmente, yo ahorita digo, estoy cerca de los 40 años, ¿no? No voy a decir que ya pasaron mis mejores tiempos, porque tengo mucho conocimiento, sé hacer bien mi trabajo, pero, eventualmente, voy a hacerme más grande y ya no voy a poder rendir lo mismo que rindo hoy en día, o lo que rendía hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, pues, también vienen muchos estilistas nuevos, o sea, aunque te voy a decir que en cuestión de diseño, Vera One empezó a los 40 años, así que yo todavía tengo un futuro, ¿no? Tampoco estoy sentada esperando la muerte, pero sí, pues, sí, eventualmente uno tiene que prepararse para la vejez, ¿no? Y también para disfrutar la vida, porque también no todo te lo puedes llevar en trabajo. Digo, yo trabajo mucho, pero no todo me lo quiero llevar en trabajo, ¿no? O sea, de repente digo, veo un viaje barato y digo, lo voy a comprar, tal vez tengo deuda, lo voy a comprar, voy a hacer de una, ¿no? No me he puesto a analizar si voy a poder o no, pero ya lo compré. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de estilistas, maquillistas, o sea, hablando aquí en Campeche, o sea, la capital? Mira, yo creo que el tema principal con eso es que, te repito, de esto ya no nos podemos librar, ¿me explico? Es que todas están abrazadas de las redes sociales. Entonces, ¿qué es una de las cosas que pasan? Hay muy buenos estilistas emergentes, o sea, nuevos que están surgiendo, sí, claro, hay muy buenos, pero también hay el tema de que ya hoy maquillas y le tomas una foto con filtro y modificaciones y ya es la creación de algo que no existe, ¿no? Pero la gente compra. Entonces, sí, hay buenos, talentosos, pero inmiscuye mucho el tema de las redes sociales y de los dispositivos para poder cambiar la realidad. Entonces, eso no lo vamos a lograr impedir nunca, me explico, a menos que haya un holocausto zombie. Pero, pues, es un tema complicado. A mí lo que me gustaría que ocurriera con el estilismo en Campeche, en México, es que se tomara más en serio esta carrera, porque mientras más va avanzando, esta última década que atravesamos te ha demostrado que hay muchas partes de conocimiento. Por ejemplo, tú hoy en día le preguntas a alguien que se ha preparado bien en el tema de las uñas, que te describa toda la uña y te va a hablar del lechungal, del perigio, del hiponiquio, de la cutícula, de las células muertas, de los estos, de los… Entonces, te platico una serie de técnicas que tú normal no sabes, ¿no? Uña. Exacto, uña y el pellejito, ¿no? La cosita blanca que se llama. La lúnula, o sea, hay muchas… Hay muchas cosas que lo podrían defender como una profesión. A mí me gustaría que fuera tomada en serio de ese modo, pero hay que reconocer también que el estilo, no el estilo de vida, sino el poder económico que hay en México te bloquea esas barreras, ¿no? Te pone barreras más bien, y entonces permite tener ciertos oficios en los que no necesitas absolutamente nada para ejercer. Por eso, en México hay mucho emprendedor, que es bueno, para mí es positivo económicamente, porque hoy tú puedes decir, quiero hacer cupcakes y sé la hora, el gran pastelero que eres, me explico. Y eso está muy padre, porque la gente crece en base a la experiencia, pero considerarlo todavía un oficio hace sentir a la gente decir, pero ¿por qué cobras 25 pesos por un cupcake y no saben todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las uñas, lo mismo pasa con el maquillaje. Si te dicen, si solo no, pues hágaselo usted, ¿no? O sea, pues si solo te vas a maquillar, ojalá quédes chida, porque, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que ocurre, que hay mucho estudio. Te voy a decir algo, yo nunca he estado peleada con YouTube ni con TikTok, o sea, para mí YouTube incluso es la universidad más grande que tenemos hoy por hoy en el mundo. Obviamente. ¿Tienes alguna duda ahí? Claro, pero hay muchas maneras de aprender, o sea, puede ser lúdico tú, o sea, tú decías cómo aprendes. Yo soy muy visual, yo agarro mi computadora y veo algo, agarro mi teléfono y veo algo y digo, ah, lo quiero recrear a ver si es cierto, porque también hay muchas cosas mentiras para ganar likes. Tú sabes que hoy tienes más likes seguidores, monetizas más, ¿no? Por ejemplo, yo en mi TikTok tengo contenido variado, pero tengo mucho contenido educativo. Y yo crecí, o sea, tengo videos con casi 3 millones de vistas, o sea, con más de 45 mil likes, o sea, tengo casi 30 mil seguidores en TikTok, de la noche a la mañana. Realmente crecer con un buen contenido que a la gente le interese es fácil, ¿me explico? Pero tienes que ir alimentando las redes. Entonces yo paso mucho tiempo para hacerlo, tengo tiempo de crear ese contenido porque hago muchas cosas. Sí, igual, o sea, me pasa de que estoy haciendo los pasteles o algo y no grabo, no grabo el procedimiento, o sea, igual ese es un trabajo. Claro, y a la gente le gusta ver los procedimientos. Entonces, sí, pero necesitas tener ahí un equipo que te esté grabando, que te esté limpiando porque, o sea, si tú estás, ya tiraste algo, tienes todo, es un relajo tu mes de trabajo. Entonces, si se ha complicado, o sea, a mí se me hace complicado igual a veces estar grabando, tomando fotos. Y ahorita todo en ese aspecto también es multidisciplinario porque, por ejemplo, si tú te alías, no sé, con él y dices, pues vamos a empezar a grabar de día y noche todo lo que tú haces, los procesos y todo eso. Obviamente ahorita es como cuando le inviertes una empresa. No vas a ver tu dinero hasta el año, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tienes que estarle metiendo, 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 metiendo. Y al final va a haber un resultado porque vas a capturar un público, ¿no? Pero el problema es el miedo que da estar haciendo algo de lo que todavía no toda la gente confía, ¿no? Aunque veas el resultado, tú puedes ver toda la gente que está monetizando, una Yeri Mua, una mona, o sea, gente que sin un contenido... Es real. No, es real, sí, pero sin un contenido educativo, por decir así. O sea, no es que le vayas a aprender nada, pero es entretenido, ¿no? A diferencia de cosas como las que hacemos tú y yo, que es un contenido que puedes enseñar algo y que la gente incluso puede comenzar. ¿Y cuánta gente no ha comenzado de una idea que vio en TikTok, no? Entonces, yo creo que hay esa oportunidad, pero sobre todo, tratar de empezar a generar cosas que te alimenten a futuro. Porque como te digo, la industria del servicio, quizá en la cocina es diferente, porque tú puedes estar ahí dando la cara, pero en el servicio es complicado como el mío. Porque tarde o temprano voy a envejecer, quizá ya no voy a averiguar, quizá ya me quebre la mano, quizá... No lo sé, ¿me explico? Y uno, pues obviamente se mantendrá cierta clientela contigo que has estado por años, pero eventualmente es un negocio que va a morir, ¿me explico? Entonces, sí hay que tratar de cuidar a la industria que te deja algo. Ahorita en redes sociales tú puedes tener 70 años y salir bailando y ten un millón de likes y un millón de seguidores, ¿no? Y eso está padre. O sea, está padre porque también te da la oportunidad de generar otra entrada para un modo de vida. Sí, vemos en redes sociales a muchas actrices que ya no las contratan, que ya, por eso puede ser que ya quedaron. Pero que ahora ya las contratan. No, y que andan en redes sociales en TikTok y andan haciendo videos. A mí, por ejemplo, ¿sabes qué? Y te voy a decir algo, volteé a ver a celebridades famosas, muy inteligentes, por ejemplo, hace poquito, yo no soy tan nacido a Instagram, pero me pongo, me puse a revisar Instagram y me apareció Shakira, obviamente, ¿no? Pues todavía todos, muchos conocemos la historia de Shakira, casi todos. Y entonces me pongo a revisar que sus dos hijos tienen redes sociales. Que de entrada tú entras y te das cuenta que no son operadas por ellos, pero el hijo más grande de Shakira tiene medio millón de seguidores ya. O sea, siendo un niño que, exacto, pero obviamente tiene una mamá muy inteligente que sabe, que ve, tiene los ojos abiertos para ver dónde está la oportunidad y la sabe aprovechar. Entonces dijo, yo quiero lo mismo para mis hijos. O sea, no les voy a vivir toda la vida, pero sí quiero que ellos empiecen a generar, a monetizar. Y ahorita la manera más sencilla es, ¿eres hijo de un famoso o no? Date. Ya tienes. Claro, date. Entonces, si mucha gente juzga, yo la verdad no, yo digo, qué bueno que la mona esté ganando mucho dinero y la yerimoa, qué bueno. O sea, ya supieron a qué público. No sé por qué la gente se molesta, si es la gente que consume, ¿no? Su contenido. O sea, que se operó, qué bueno. A la gente le gusta ver eso porque muchos vamos tras ese sueño, muchos aspiramos que sí cambiarnos la nariz, que sí, porque los estándares de belleza están imposibles hoy en día y cada vez van a estar peores. Ya no vamos a tener un poro en 20 años y cosas así. Y bien, ya para terminar, bueno, hoy es un día muy especial para las mujeres. Entonces, me gustaría que, bueno, lo van a ver después, pero hoy es 8 de marzo. Entonces, me gustaría terminar, bueno, que termines con un mensaje para la gente en general, o sea, alusivo a este día. Mira, para mí es muy difícil dar un mensaje alusivo a este día y a cualquier día, aunque bien yo soy una mujer feminista desde mi modo de operar. No todos podemos ser iguales, no todos podemos salir a marchar, a pintar, a nada, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que ningún movimiento, ninguno debería existir. Entiendo que vivimos en una sociedad y hay cierto, que estas cuestiones sociales surgen por ciertos motivos, necesidades primordiales, ¿no? Es verdad todo lo que ocurre con las mujeres, pero yo creo que todo debería de partir del respeto, ¿no? Si hubiera el respeto hacia los demás, no existiría ningún tipo de movimiento. Me refiero a ninguno, ¿no? Porque si yo te respeto con tus preferencias, si yo voy por la calle y no le falto el respeto a nadie, a ninguna mujer, hombre, niño, anciano, lo que sea, no tendríamos estos problemas, ¿no? Pero yo nos considero a toda la humanidad, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero siento que somos el cáncer del mundo. Somos unas personas muy consumistas, consumimos todo lo que nos dan, aunque no lo necesitemos. Creamos cosas, o sea, extrañas solamente para mantener nuestros gustos. Y eso nos ha llevado a cómo estamos hoy, ¿no? ¿Qué no puede hacer la gente hoy en día, por ejemplo, por un like? Puede matar a otra persona, tú has visto que hay videos de gente que ha matado sin querer a alguien por hacer un video solo para tener vistas. Entonces, hay mucho de esto. Yo creo que el respeto es parte primordial. Yo respeto muchísimo todo lo que hacen las mujeres feministas. Soy feminista desde la parte del respeto, pero tampoco soy tonta de nadie. O sea, si viene una mujer, por muy en la condición de mujer que quiera, me falta el respeto, yo lo voy a contestar con otra parte del respeto. Aunque se diga que violencia genera violencia, yo creo que también uno tiene que darse su lugar y decir, a ver, stop, a mí no me vas a faltar el respeto de ningún modo, ¿no? Pero yo creo que cuando hay esa parte de respeto de persona a persona, no necesitamos nada, ¿no? Todo mi respeto y solidaridad para las mujeres que hagan lo que consideran necesario desde el lugar que ellas lo consideren prudente, ¿no? Si quieren salir a marchar, que marchen. Si quieren estar en sus casas, que estén… Pero lo importante es no juzguen a las que hagan lo que quieran hacer. Si quieren abortar, es correcto. Si no quieren abortar, es correcto. Respeto para todos, incluso hasta para los pro familia, para la iglesia, que respeten cada área. Porque yo creo que esto es algo muy importante. Cuando tú le empiezas a faltar el respeto a otra cosa, estás olvidando tu causa. Listo. Redes sociales. Bueno, pues, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Liz Mérida, en Facebook, igual, en mi salón, en la fanpage Liz Mérida Salón, en mi TikTok, Liz Mérida, y mi Instagram, Liz Mérida Makeup. Liz Mérida, con doble S. Con doble S, por favor, L-I-S-S, Mérida. Mérida es mi apellido. Síguenos también aquí en redes sociales, arroba tiempos más. Estamos en YouTube, suscríbanse, y estamos a punto de llegar a, ¿cuántos? 50, 50 mil seguidores. Te lo pierdas, bebé. También en mis redes sociales, en todas las redes sociales me encuentran como arroba emilioesco, con doble S, y ya. Y si pueden, igual síganos en el show de las gordas, por favor, mi nuevo proyectito para gente como yo. Y lo vamos a compartir también. Gracias, muchas gracias.